Con Leandro, querido, ya no le creen alguno de antemano. No, por favor, sin prejuicios, bajen sus paletas. Recién entraste a Amor a Prueba con tu novia Aylén. Es una situación ficticia, igual que las anteriores. Los dos están muy enamorados. La producción te propone que le pidas un matrimonio si llegan juntos al final del reality. Llegan al final. ¿Le pides que se case contigo o arrancas? Obvio, porque yo lo que sentía con Aylén no lo había sentido con ninguna chica antes. Se lo dije en varias oportunidades a ella. Lo que yo quería era ir construyendo algo para armar un futuro. Y después lo hubiera movido a vivir juntos. Esa era la idea, entonces también hay cosas que pueden suceder dentro del camino y también lo acepto. Pero sí, obvio, le hubiese propuesto casamiento y sin ningún miedo. ¿Y cómo le hubieras propuesto casamiento? Demostración, demostración. Hazlo, hazlo, hazlo que se levante. Pasa que una cosa cuando vos estás inspirado porque realmente estás enamorado y hoy no estoy inspirado. Perfecto, no te preocupes. Quiero que voten si le creen o no a Leandro. Aylén, ¿por qué no le crees? Me interesa tu opinión, obviamente, porque levantaste muy tempranamente la paleta. Es que me aburre, habla mucho y no le creo nada. Y nunca le creí, no le voy a creer en su vida. ¿No le crees que estaba enamorado de ti? No. ¿Por qué no? No quiero entrar en detalles, pero uno a una persona que está enamorada no le hace lo que hizo él. Si yo no hubiese estado enamorado, nunca me hubiese metido dentro de un programa a la cual había muchos riesgos. Lo hice porque pensaba formar o armar un camino con esa persona que en ese momento quería mucho. Pues yo no lo pensaba. Lo que a mí me pasó es que nunca me imaginé que me iba a pasar lo que me pasó. Y también la entiendo a ella, su contestación ahora, porque si dice sí y le creo, están cinco horas discutiendo con Marco de acuerdo. Bueno, niño, 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 ¿tú quieres que te responda? Vale. ¿Tú a una persona que te enamoras y la tratas como tú me trataste a mí? Mirá. ¿Cómo aclarar las cosas? No, 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 no inventes si no me interesa. Mejor que cierres el pico si no querés quedar mal otra vez ante todo. No, este es un hilo que no se acaba mal, entonces vamos a acabar acá. Porque ya todo el mundo sabe cómo me maltrataste y todas las cosas que dijiste de mí y de mi familia. Y volvés a hablar normal. ¿Me escuchaste? Cerrá la boca. Si no estoy tranquilo. Cerrá la boca. Ridículo. No, no. Cerrá la boca, ¿eh? Cerrá la boca porque empiezo. Ailén, concéntrate en mí. Me parece que te estoy equivocando. No me estoy equivocando. ¿Ya asumiste todo lo que hice? Te voy a contar una cosa. Ailén, concéntrate. Cerrá la boca. Ailén. A mi familia no le he nombrado porque se me hace la cabeza. No me mienta más. Es porque le tengo que dar la seguridad a Marcos. Andate de acá, impechis. No mientas más, Ailén. ¿Querés nombrar a mi familia? No mientas más. ¿Sabes qué? Cállate la boca. No, no, no. Que te calles. No van a nombrar a mi familia otra vez en este programa porque ya lo hicieron en el anterior. No lo van a hacer porque la que soy un reality soy yo y no van a nombrar a mi familia, ¿ok? ¿Está claro? Yo nunca le engañé y había un montón de cosas que no habían pasado. Pero ella tenía que justificar lo que estaba pasando. ¿Cómo querés que lo calles? ¿Lo callo así? No te metas, déjate donde nadie te llama. Ya, voy a decirlo. ¿Por qué se metió? Porque se metió siempre donde nadie le llama. Joaquín. ¿Creen que para que andan con ropa cara son unas ladies? Sí, sí. No se trata de ropa cara, se trata de estilo, no de ropa cara. Porque no necesariamente la compran en un lugar escaro la ropa. Camila, confío en ti, ¿ya? Leandro, ok. Espero que dejen hasta aquí la discusión. Por favor, que dejemos esta conversación hasta acá. Dale. Gracias, muchas gracias. Confío en ti para que no se reproduzca nada más. No, no, no. No. No.